Si ya no quieres gorduras en tu cuerpo, toma la opción de tomar semillitas de alpiste para adelgazar. Alpiste para bajar de peso, leche de alpiste para adelgazar. ¿Qué es el alpiste? El alpiste es una semillita menuda que sirve de forraje. El alpiste se emplea para alimento para pájaros. El alpiste es la comida que se le da a las pericas australianas y a otras abecillas que sirven para alimentarlas. Se emplea el alpiste para adelgazar porque contiene enzimas que rompen las células de grasa que hay en la sangre. Ayuda a deshinchar tejidos inflamados por grasa o por enfermedad. El alpiste es extraordinario porque limpia los depósitos de grasa en las arterias a consecuencia del colesterol elevado. Para tomarlo, lo único que hay que hacer es dejar unas 5 cucharadas de alpiste en un vaso de agua y dejarlo en remojo durante toda la noche. Al día siguiente se cuelan y se licúan con dos vasos de agua limpia y se vuelve a colar para apartar la leche de alpiste que debes tomar un vaso en ayunas y el otro vaso antes de ir a dormir. El vaso que queda pendiente puedes guardarlo en tu refrigerador y calentarlo un poquito en la noche para tomarte el segundo vaso. Haz la prueba durante un mes. Nada te cuesta ni nada pierdes hacer la prueba. Pero por favor no dejes al alpiste a que haga el trabajo solo de adelgazarte. Tú tienes que hacer ejercicio y dejar las comidas con mucha grasa. Siempre voy a pedirte que compartas con los demás este vídeo. Ayúdame a llevar a millones de personas esta información que pueda servirles. Suscríbete a mi canal, haz clic en me gusta y envíame tus comentarios.